¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Recuperado? Bien, ¿no? Vale el susto nos diste. Cuando vi el vídeo, Rejandro, no te pongo los morros de milagro. Sí, bueno, porque me salió al momento, tío. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Campeón? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. ¿Qué me sonaba? ¿Qué me atendió? ¿Qué me sonaba? ¿Qué me sonaba? Es diferente, ¿no? La cara. Escucha, si fijo en tu color, te ha dicho Óscar de Marcos desde el campo, te dio una palidez impropia. Sí, sí. Pues nada, mejor así que el otro día. La verdad que muy bien. He hecho una chupita, por favor. ¡Coño, mira que me está aquí! ¿Qué tal? ¿Te has recuperado? Sí. Sí, ya te digo. ¿Qué me atendió? Sí, ya te digo. Cuando acabó el partido, ya estaba despierto. Estás derecha, así que si la firmas tú, mira. Sí, hombre. Esto ya, vamos. Ya, acá es todo. La portería, sí, señor. Traele un regalito. ¡No jodas, qué cabrón! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Así que... Pone aquí. Ya, que está, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Gracias! Gracias.